Chicos empezamos nueva serie, una serie que tanto ustedes como yo tenían muchas ganas de ver Esto es Gen B de los mismos creadores de The Voice Temporada 1, capítulo 1, no, sí Temporada 1, capítulo 1, así que comencemos ¿Súper civiles? Ah, pero salen ellos Salen los The Voice originales Lo que demuestra lo que hemos dicho durante mucho tiempo Vimos en un mundo post-racista Ok Ah No, gracias, papi No sonrías No sonrío Sonríe como Kendal ¿Dolor de estómago? ¿Viste algo? Tal vez fue tu tilapia Y tú Ni hables Y tú Te daré un poco de efecto No, mamá Todo está bien Siempre te protegeré Nada No es eso ¿Será que es... El periodo sí Cosas de mujeres, chicos Te da un poco desagradable Mi niña ¿Necesitas ayuda? No pases Estoy bien Ah, la mamá sí sabe ¿Por qué así? Marí Marí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿La mató? Ok Muere señora por el periodo de su hija ¿Pero qué pasó? Marí ¿Qué pasó? Marí ¿Qué demonios pasó? Y papá también Empezó fuerte ¡Qué locura esto! Empezó muy fuerte ¿La hermanita? No, no, no Solo es ella ¿Recuerda su sueño e ilusión? Ok, casual, así Levitando Desde que Starlight dejó a los 7 Me siento inspirado Para decir mi propia verdad Porque tenemos límites ¿Verdad? Y no, no, no Ok, feels bad Cause a bad bitch No, 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 no Sus poderes Oh, oh, ah Ay, ay, ay Aaaaaah Un poco extraño ese poder, ¿no? Se estaba desahogando No, 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 no ¡No! 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 ¡Ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ok! ¡Ah, pasó! Disculpe. Wow. Supongo que estoy sorprendida. Pero puedo ir, ¿verdad? Porque es una beca completa. Y tengo 18. Felicidades. No me sorprendería que fueras protectora de una ciudad. Creo que quiso decir la primera mujer negra en los seres. Bueno, no reconozco el error. Mira, Mari. La mayoría de los niños aquí, con una historia como la tuya, no son adoptados. Así que los envían al Centro para Adultos de Bogd en Elmira. Sí. Lo sé. No lo creo. Ese lugar no es como este. Te encerrarían. O peor. Pero un graduado de Godolkin, ah, podrías borrar todo eso y comenzar de nuevo. Así que no lo jodas. No lo jodas. Nunca volveré. Ok, ella tiene claro lo que quiere. Ya está. Lo monta todo súper bonito, pues. Esos nombres. 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 Francisca Le descirla está bien, lo temptation, lo crítico, con vuestro monóloga. Yo pienso que no o no trajiste, si estoy danzando con mi espòng. Ay, ¿vos lo intent 입 a un pegamento? Ay. Hola, soy Maverick, su asistente, seminario de consentimiento obligatorio, sala comunes a las 3. ¿Anuncias un seminario con tu peña al aire? Sí, viven está al aire, salen una a las tres El día de ayer en el juicio de Hope Latter Ella está muerta, ¿la necesitas? ¿La mercancía autografiada de May? Día uno en Godorki Así que pensé Que era hora de probarme Contra el imbécil más rudo aquí Ese es mi hermoso, David Caruso Y está a punto de caer Bienvenidos a la noche Hola ¿Dónde ves el marín? No, aquí abajo Hola Ok Hola Hola No, oigan y la hermanita, ¿qué onda? Aquí estás Hola Me moría por conocerte Bien En serio, eres muy bonita Gracias ¿Una White Club? Son las nueve de la mañana Son las diez o una en algún lado ¿Aceptas a David Caruso? No sé cagar en tus cosas Nunca tuve una respuesta ¿David Caruso? ¿Cómo? ¿La Ruso? ¿Algo así? ¿De Jade? ¿Estás hablando en serio? No No O sea, sí No lo vi ¿Y qué estabas haciendo? Hago mi programa de YouTube ¿El delirio fue ya? ¿No lo has visto? Oh, pues soy como PewDiePie Si las cosas nazis ¿Tampoco lo conoces? Solo teníamos una computadora En la adolescencia Y la glaseaban Los niños de 14 años Entonces La glaseaban ¿La glaseaban? La glaseaban La glaseaban Cris Mis padres usaban Trajes especiales Para entrar en su habitación Bueno, no puede ser peor Que mi hermano Oh, hermana Oh, padres Oye ¿Cómo abres esto? Ah, no se abre Ni se rompe Supongo que Los niños saltaban y volaban Ven, vámonos ¿Qué tal eso? ¿Y qué hacemos aquí entonces? Oye, esos entrenamientos Son el evento social De la temporada ¿De quién? De él ¿Qué tal, Golden Boy? Ok Es el chico guapo La novia La misma puta pesadilla ¿La de los árboles? Sí No sé qué carajo Significa No lo sé Creo que voy a tener Que cogerte Mucho ¿Hasta qué tal? Ok Muy bien Lengua quieta Concéntrate Sí, y tú Gracias Y gracias No me preocupa El Duh Incredible Steve O cualquiera con un Duh en su nombre Espero que no ¿Le aposté 10,000? Lo dividiremos mitad y mitad Sí O pierdo el encuentro Vete a carajo, idiota Ya lo tienes Adorable idiota No me preocupa 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 es grande y focoso como un pepino de mar voy a estar allá abajo algún día toqueteando su sharpin llamas entre los 10 mejores ven y se los matan y si así es fácil se mejora no no te creo gracias por quitarme los brazos amigo por dios jordan no jordan lee en primer lugar eres asombrosa porque es obvio que hubo un error me inscribía introducción a la lucha contra el crimen de brind pero no está en mi horario no debo seguir con él puedo hablar con el profesor brinca al respecto no yo lo estoy en el principio y soy su asistente esta fue tu decisión quien eres tú para rechazarme su asistente ¿Qué demonios? Señor, ella, perdón, ellos, se rechazaron de su introducción, pero están equivocados. No me conocen. ¿En serio? Es como siempre dice, no se trata del talento, es la motivación, ¿o no? Y esa soy yo. Puedo llegar al final solo. Deme la oportunidad. Necesito la oportunidad. ¡Ay, lo sabía! ¡Ay, lo sabía! Lo va a detener para que se den cuenta que ella puede contra crímenes y toda esa vaina y la dejen en el curso. ¡Guau! ¿Qué está pasando? ¡Uso metanfetamina! ¡Están en el norte! ¡Faltan refuerzos! ¡Vamos a... calmarnos! ¡Adiós! Antes no le hizo nada a ella por haberlo detenido. ¡No voy a volver a este puto lugar! ¡Oh! ¡Oye, oye, oye, ¿quién es ese? ¡Lodopan! ¡Oye, ellos van a terminar huyendo de verdad, así! Por favor, no, no me dejes de ir. Por favor, por favor, por favor. ¡Por favor! Goddard tiene su despacio seguro para que prospere. ¿Seguridad se lo llevó arrastrando? Es una puta locura. Y no lo filmaste. Tenía otras cosas en mente. Pues sí, pero te perdiste. Muchos me gusta. Ojalá me atacaran. Oye, rápido, viven en nuestro piso. Oye, arte es en conocerlo tan mal, no solo intento ser amigos, como alguien normal. Y mis contactos... ¡Ríe! ...me están enviando para una serie limitada en Vogue Plus. Es una cosa de súper celebada. Una meditación sobre el dolor contada a través de 70 años de comedia. Isaac Braff la dirige. Somos amigas. A cruzar dedos. Diablos. Mi representante solo me envía a televisión, pero... Disculpa, ¿eres Justina? Sí. Ok, me encantaste, bonita y letal. Escuela de niñeras, ¿eh? Soy Emma. Ella es... Es Marie. Eso es tan tierno. Gracias. Y... Te he visto en un programa. Tuve un papel recurrente en Chicago Fire. Una que mata. ¡No, espera! Eres Little Cricket. ¡No me digas! ¡Eres tan graciosa! No puede ser. No es cierto. ¿Por qué no se siente orgullosa? ¿Qué? ¿Qué? Soy tu fan. Tu canal es lo máximo. Gracias. Sí. ¿Y dónde te he visto? Solo aquí. Ahora. Ahora. Ya me voy. Ah, se siente mal. No está acostumbrada a socializar. Oye, ¿qué pasó? Sin ofender. Pero estas cosas no son mucho mi onda. Ok, pero estas cosas son el 90% de ser un hermoso. Marie, solo cinco chicos al año sacan contrato con la ciudad. El resto, cantamos y vendemos cosas para Boat. Pero somos supers. ¿Eso quieres en realidad? No puedo luchar contra los malos si soy del tamaño de un pepinillo. Claro que puedes. Mira, a tu man. Un trío. Ok. ¿Te acuerdas cuando los conocimos? Capítulo 9 de su libro. Sí, tuve que sentarme en una silla plegable en la sala de tus padres porque no parabas de quemar los muebles. Eres muy tímido. Apenas podía hacer contacto visual. Y sí, es guapo, ¿no? Dijo que sería más grande que el Homelander. ¿En serio? Sí, tiene el airecito a Homelander. Aleación de carburo de jarnio. No se quema a ninguna temperatura. Ya no le mostrarás tus huevos al país. Pero esto vale millones. Nadie pagaría por un disfraz así. Nueva York ya lo hizo. Lo están fabricando ahora mismo. ¿Prefieres el antiguo apartamento de Maple o el de Starlight? Oh, cool. Los abogados tardarán un par de meses con el papereo. Pero tú, muchacho, te vas a los Seven sin reclutamiento ni nada. Es un hecho. Lo lograste. ¿Eh? Porque tienes como nervios. ¿Qué le pasó? Sí. Muy bien. No, no está contento. Algo le pasa. Tiene como nervios. ¿Entendiste? Claro. El siguiente paso, digo yo. Gracias. Estuviste fantástica noche. Se me ocurrió tu nombre de super queso, ¿eh? Bloody Mary. Es terrible. Así es. Bueno, aquel flaquito, tú lo habías visto antes. La forma en que lo arrestaron fue horrible, ¿verdad? Estaba fuera de control. Ok, Coagula. Ese es peor. Seguiré pensándolo. Ah, Coagula. Esta noche. Algunos saldremos de la excursión. Fuera del campus. Golden Boy, otros y yo deberías venir. ¿Yo? Sí. ¿Salir con ustedes? Si funciona la socialización, ¿no lo crees? Romperíamos el toque de queda. Si nos descubren y no ocurrirá eso. Gracias por la invitación. Ah, pero no. ¡Ay, Mary, por favor! Bueno. Edificio Lumpfleiger a las 10 y cambias de opinión. Ok, quiero convencerte en este puto momento. Tienes la oportunidad de irte de fiesta con Golden Boy, ¿no estás segura? ¿Estás loca? Creo que tiene novia, ¿no? Sí, y es súper sexy. No me digas. Vas a tener un trío. ¿Estás viviendo? ¡Ja, ja, ja! Entonces, ¿no? Me encanta. Mary, esta es una gran oportunidad para ti. Y mucho más importante para mí, porque si te haces amiga de ellos, yo también lo seré. Emma, no entiendes la dimensión del problema si me descubren. Mi papá es muy estricto. El asunto es... En vez de su papá está muerto. Me voy a masturbar con esto toda la noche y si no vas, prepárate para esta experiencia. Y soy súper ruidosa. No tengo ningún atuendo apropiado. Llévate lo que quieras de mi armario. Ah, ok. Bien. Enviar a bien guapa. Necesito soltar tus piernas con lubricante para entrar en estos. Te ayudaré a quitártelos en la noche. ¿Y cómo hago pis? Oh, no haces. No podrás hacerlo. Guau, qué linda se ve. Qué guapa, de verdad. Ella es Mary, de la que les estaba hablando. Hola. Me llamo Luke. Ah, y ella es Kate. Sé quién eres. Yo sé bien. ¿Quiénes son ustedes? ¿Y él es Jordan? Ya la conozco. ¿También me rechazarás de esta salida? Me encantaría. No, juega limpio. O no compartiré mis drogas contigo. Ven, vamos a mi agua. Ah, qué pereza. No le hagas caso a eso. No. Ay, ellos nos van a terminar gustando. ¿Quieres un poco? No, gracias. Lo que tú quieras. Él es muy amable. Me cae bien. No puedo creer que esté en la torre de los Seven. Déjame adivinar. Tenía seis años, disfrazada de Maeve y soñabas con ser parte de los Seven. Lo sueño ahora. Pero no. No sabía que tenía poderes hasta los doce años. ¿En serio? Mis padres me dieron B cuando era bebé. Pero hizo efecto hasta la pubertad. Habrá sido emocionante. ¡Uh! ¡Súper emocionante! Aún es lo único de lo que habla mi papá. Presume de eso. Oh, my goodness. En sus partidos. ¿Le va a confesar? ¿Mate a mis papás? Mis padres murieron. No sé por qué hago eso. Mi hermano también falleció. Lo siento. ¡Ay, qué fuerte! Por eso estoy aquí. En esta escuela. Por mi hermana. ¿Qué pasó con tu hermana? Quiero... probarle que yo no soy... Mala. ¿Puedo darte un consejo que tú no me estás pidiendo? Puedes. Ser un héroe es... No es lo que crees. ¡Ay! Les está advirtiendo. Si vas a hacer esto, es segura que sea por ti. ¿Esta qué? Te conocí. Ayer te conocí. ¿Puedo verte? Sí, de una. Gracias. Grisky, gracias. ¡Qué tierno que lo hagas así! ¿Podemos intentar algo? Sí. ¿Te puedes hacer chiquita? No es raro. ¿Podrías... encogerte? ¡Ay, no inventes! Yo no diría porque... No, no tendría... Sí, obviamente, eso no. Además, no. Es tan fácil para mí encoger. Ok, pero lo... Ya la saco de onda. ¿Pero no? Ya no está en ese mood. ¿Sí? Tú... Ninguno de los dos. Sexy, pequeña. Julgándome, mi bebé. ¿Eso es serio? Tú no necesitas creer que la tienes gigante. Por eso la buscó a ciella. No inventes. Chao. Chao, chao, chao. ¿En serio lo vas a hacer? Necesito... No. No lo vas a hacer. Me tardaron un minuto. Los zapatos. ¿En serio lo vas a hacer? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Bulimia? Oh, sí lo hizo. ¿Lo vas a hacer por ese tipo? ¿En serio? ¿En serio? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Buenas noches. ¿Tienen reservación? No tenemos una. Pero te importa un carajo, ¿verdad? No importa un carajo. Síganme. Ella está no nadada. Me parece tan guapa. Mientras que la novia, o sea, es linda, pero no me parece tan guapa. Él sí está lindo. Terminamos la coca. Es moli. Oye, de hecho no me gustan los polvos, pero tengo microdosis de hongos, ¿ves? Bien. ¿Qué dices, chica nueva? No. No. Ah... No. No. No, gracias. Oye, podría quitarme el guante y obligarte. No lo haré porque me gusta que aceptes. Pero podría. Así que, deberías. No. 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 No lo hagas. Que te hace enloquezca. Ah. Sí. Sí. Ahora bailar. ¿Qué? Vamos. Esta vieja se va a enloquecer. Sí. Es cual. Mierda. Eso es increíble. No. 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 Muy bien. Ahora bailar las bolas. Ok. No. No. ¿Es el pene más grande que has visto? Pues sí, relativamente. ¿Y si lo dices? Tengo vergüenza. ¿Es el pene más grande que he visto? Mierda. 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 No. Ay, no. Me dio vergüenza. Ahí está ella. Ay, por Dios. ¿Por qué? Me dio la puta gana. Y bebo gratis. Es cierto. Salud. A los seven. Los putos seven. Cállate. Te lo acabo de decir. Tienes que invitarme a la torre. Porque me encanta, Adrian. ¿Un velo ciste en la cama? Estoy haciendo una nota mental para nunca invitarte. Esta historia no me sorprende, pero... Felicidades. ¿Cuándo empiezas? ¿Te refieres a cuándo me voy para que por fin pueda ser la número uno? Ay, Dios. Sería genial, pero la directiva cree que soy confusa. Nunca seré número uno. La directiva te puso en el video de orientación. Sí, para poder presumir lo progresistas que son. Sí, pues Ben tiene mucho peso con ellos y te adora. Eres como su hijo o hija favorita. Tienes posibilidades. ¿Es una oportunidad? Va a ser André, por mucho que eso me moleste. No, esa, esa responsabilidad y tener que trabajar con mi papá. Al carajo, ese es tu estilo. Te animaré mientras sigo chupando y cogiendo con toda mi alma. Pero tú, te partiste en dos por esto. Y estoy orgulloso. Te amo, amigo. Te amo. Oh, se van a besar. Oh, sí. ¿En qué estás? Oh, y en la pesadilla. Un momento, esos árboles fueron donde cerraron al tipo que se estaba escapando, ¿no? ¿Cómo que estás sola? Porque no puedo ser el primero que te coqueteé esta noche. Estadísticamente eso parece imposible. Estoy esperando a mi novio. Me parece justo. ¿Qué te parece? ¿Cara? Me quedo. ¿Cruz? No, 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 no. Sin suerte, vamos a bailar y pasarla muy bien. Va. Es un súper. Obviamente va a poder poner eso en su copa. ¡No! ¡Ay, por Dios! Por Dios, ¿qué carajos pasó? Le di sin querer. Creo que le dio una arteria. Creo. Un estúpido se tropezó conmigo. Creo que se va a morir. Se está desangrando. Hay que llamar a emergencias. No, no llegará a tiempo. Tenemos que largarnos. Debemos irnos ya. Debemos largarnos ya. Ahora. ¡Ay, por Dios! No nos escapen. ¿Ella no puede manipular esa sangre? Ay, se acordó de la mamá. ¿Pero puede manipular su sangre? Devuélvesela. Eso. No, no tomen fotos. Ay, va a perder la beca o lo que sea que tenga. ¿Está viva? ¿Está viva? ¿Está viva? Anoche en el club, ya es cuenta. Esta chica se les tomó sagrado. Apareció esta mujer y les salvó la... Ok, claro, eres la heroína. Pero yo te obligué a ir, así que en realidad yo soy la heroína. Perdón, porque tú... Ropa tiene sangre. Ah, pero valió la pena. Oye, ¿a qué huele Golden Boy? A galletas, ¿no? Galletas y esperanza. Ah, la van a sacar. Marí, ¿verdad? Te llaman en la piscina del profesor Brink. Quiere verte. Ah, por Dios. Y... ¿Solva? No lo sé. Además, no soy tu asistente. Consigue un puto teléfono. Ella está contenta, pero no. Oye, lo... No podía estar por fuera, ¿no? Que te aceptarán como el agente de cambio, culturalmente rico que eres. Ah, Marí Moro. Salvaste la vida de esa joven. Felicidades. Gracias, señor. ¿Sabes, niña? He dedicado mi vida a estudiar superhéroes. Tres maestrías, horas y horas de investigación. Creo que puedo decir que sé más sobre supers que cualquier otra persona. Y son especiales. Pero hay uno que los vencería a todos. Fred McAllister de Scarborough, Reino Unido. Señor. ¿Quién es él? Solo un muchacho. Un tarado sin poderes. Su perro Arnold saltó al océano y comenzó a unirse. Entonces Fred saltó al agua y logró salvar a su perro. Pero se ahogó en el proceso. Y eso es lo que la mayoría de los superhéroes, incluso los grandes, no entienden. Que ser un héroe, un verdadero héroe, no se trata de gloria. Se trata de sacrificio. ¿Tú lo entiendes? No sé, sí, pero estoy un poco confundida. Siento que no le va a hacer bien. La va a regañar. No sé por qué. Porque, y no sabes cuánto lo lamento, pero vas a hacer explosión. Ah, se los dije. Se los dije. No tenía que estar por fuera. Hoy, Andre, Jordan, ellos llegarán al final. Podrían salvar a cientos de personas. Pero no si se enteran que casi dejan que una mujer se desangrara porque estaban drogados. Alguien debe recibir ese golpe. Y serás tú. No sé que salvaste a esa mujer, pero primero le cortaste la carga accidentalmente. No, se la cortó ella. Oiga, espérenme. Yo no, usted no puede expulsarme. Ay, lo lamento mucho. Lo voy a hacer y me agrada si eso importa. Qué feliz. Espero que los amigos la ayuden. No puedo volver. Me van a enviar a este centro para adultos que... Ah, eres una joven ingeniosa. Ya se te ocurrirá algo. Sinceramente, creo que pierdes el tiempo aquí en... Qué rabia. Lo sabía. ...sería un fracaso en el centro del país. No es atractivo para ningún grupo demográfico. Se equivoca. Oye, cariño. Puedes salvar a tus amigos. Ajá. Que el sujeto en el Reino Unido. Porque es más heroico de lo que la mayoría de los supers lograrán. Y es importante. ¿Y si dijo que no? Pues... Eres una huérfana que asesinó a sus padres. Me temo que no tienes opciones. ¡Qué horror! Sabía que algo así iba a pasar. ¿Qué te dijo? ¿Por qué me obligaste a salir? Sabía que no debía ir. ¿Por qué pasó? Yo no pedí esto. Tampoco a ti. Solo... Déjame en paz. Ay, no. Tú ya estás grande. Tú tomas tus decisiones. Por favor. No. Creo que está soñando eso. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Creo que está soñando eso. ¿Dónde estás? Sí, lo está soñando. Otra vez la pesadilla. ¿El hermano? El hermano. No es un sueño. No es un sueño. Es real. No, 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 no. Ayúdame. Muévete, no se... Haz algo. No sé cómo le puedes ayudar. Pudo haber ayudado a los papás Los mataste Ana, ves, por favor No, aléjate de mí Eres un monstruo Ay, eso se ve tan real Sí, desahógate Lo peor es que Ni modo de decirle que vaya y busque a los tipos con los que estaba Bueno, de pronto el chico que la invitó Le puede ayudar Pero no creo que en realidad Todo ese grupito le ayude De hecho, de pronto él sí Porque es como más honesto ¿Cómo te sientes? Porque estoy sudando, Popeye ¿Hola? ¿Tú sabías? ¿Lo que hizo Britt para protegerlos? ¿De qué estás hablando? ¿Lo está matando? Hoy, por Dios No hay carajo María y yo Tenía que hacerlo Yo no vi nada No entiendes lo que hizo Brinco ¿Qué? No sabes que te gusta ¿Qué? Ok, te lo pido Se durmió con un cigarrillo encendido Y se quemó Sí No hay duda Nuestro secreto Tendré que matarte No tuviste que venir Ay, no puede ser No puede ser No puede ser ¡Corre! Oye, ¿qué carajos? ¡Marí! Ah, Luke, ¿qué? ¿Qué está pasando? Tal vez Tal vez si guardas el pene ¡Muévete! No hasta que te relajes Tú también lo sabes Luke ¿Qué carajos está pasando? ¡Muévete! ¡Corre! ¡Ahora! ¡Lego! ¡Pucha! ¡Pucha! ¡Jálele ese pito! Y bloquéelo así Empiece por ahí Sus partes nobles Siempre los van a privar ¡Se los dije! ¡Jálele! ¡Oh! ¡Ah! ¡Dios! ¡Pucha! ¡Es que Luke es muy fuerte! ¡Pucha! ¡Pucha! Luke, todo va a estar bien Cálmate Que llegue la novia Con la mano Lo toque y tal Lo baje ¡Mátila! ¡Mátila! ¡Ay! ¡Lo va a matar! ¡Ay! ¡Lo va a matar! ¿Alcanzó a matarlo o no? ¡Suscríbete más tarde! ¡Aún estoy hebreo de la noche! ¡No! ¡Eso está perfecto! ¡Sólo toma un sorbo! ¡Dito, Rorosh! ¡Cura las razacas! ¡No me pondría esto en la verga Aunque cura del cáncer! ¡Marie! ¡Oye! ¡Espera! 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 ¡Para! ¿Qué? ¡Corra! ¡Correse también! ¡Qué carajos! ¡Mentira! ¡Yo vi cuando lo mató! ¡Sí! ¡Cuéntale a todo el mundo! ¡Cuéntale a todo el mundo! ¡Ni modo de que vaya a matar a toda la universidad! Oye, oye, tranquilízate Solo tranquilo ¿Ok? Oiga, no, no que se vayan al carajo Solo somos tú y yo Sabes que te amo No debió haber un conflicto así ¡Ey! ¡No! 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 Ay, pensé que le iba a matar Lo siento Está bien Te amo Yo también te amo Cuando lo siento Está bien ¿Qué? 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 Vámonos No lo tengo que matar Se va a matar ¿Y cómo se va a matar? Fíjese No lo tengo que matar ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Wow! ¡Oigan, qué buen episodio! ¡Me encantó! ¡Ah, qué cool que tú también salgas acá! ¡No! 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 ¡Ui! ¡Wow! Encontrar algo importante en... ¿Digas? Una puta palabra más al respecto. No recuerdas nada de mi héroe en acción. Ya entendí. ¿Sí? ¿Entendí? Claro. No me digas. No sé por qué Luke lo hizo. Esto es demasiado. No tienen uno real. Todos usan a los demás. Esto es muy loco. Oh, por Dios. Ya sabes que es cuestión de tiempo para que descubran todo lo que hacemos. ¿Es posible? Tenemos de tenerlo. Partí a una persona completa por la mitad. Uy. Pero... Era la marioneta en ese momento. Wow, 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 wow. Oigan, amé esta serie. Hace rato no me conectaba desde el primer capítulo con una serie. Y que la he amado. Supongo que ustedes ya la han visto. Pero de todas maneras, cuéntenme en qué puntaje le dan a este primer episodio. Si también los conecto igual que a mí. Y nos vemos a la próxima. Chao. Chao. Chao.